Alguna vez yo fui como tú, pobre. ¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes tres segundos para darle like a este video y el AB te saluda. ¡Hey, hey, belleza! Aquí estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy jugaremos los juegos más locos de Smurf Cap, Gato Pitufo en Roblox. Así que sin más, ¡comencemos! Siguiente juego, Smurf Cap Race. Se supone que tenemos que hacer una carrera y gana el que llegue primero. ¡Decenme mucha suerte, chicos! Estoy con el mejor Gato Pitufo que pueda tener. De hecho, soy la única que tiene el gato. ¡Ah, no! Aquí también tienen a su propio Gato Pitufo. ¡Miren! Todos tenemos nuestra mascota. ¡Uy, va a empezar la carrera! ¡Vamos! ¡Voy a ganarte, amigo! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Cómo avanzaron tan rápido? ¡No, ya valió mal! Siguiente juego, Smurf Cap, Champiñón Azul, carrera de carros. Vamos a ver. ¡Let's go! Aquí están los carritos. A ver, con permiso, amiga. Voy a avanzar. Tengo que... ¡Ay, escuelo de palanca! ¡Miren! Ahí está el Gato Pitufo. ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Voy a llegar a la meta. ¡Cuidado! ¡Permiso, amigo! ¡Que hay mucho tráfico! ¡Hay mucho tráfico! ¡Llévenme en tu auto! ¡Amigo, espérame! ¡Llévenme en tu auto! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No me haces! ¡Voy contigo! ¡Vale! Estoy aquí en compañía de un amigo gato. ¡Oh, qué bonito! ¡Miren su cara! ¡Es un neco! Lo que veo es que pusieron como islitas y como que tenemos que hacer paradas especiales en esas islas y parece que vamos a poder encontrarnos con el Gato Pitufo y algunos personajes más. Puede ser. Bueno, vamos a ir un poco lento porque hay muchas culpas. ¡Y me puedo descarrilar! Ahí tenemos la cara del Gato Pitufo que nos está viendo. ¿No se le hace que la cara del Gato Pitufo es un poco tierna? Se me hace un poco tierna a mí. ¡Avanzamos un poco lento, lento, lento! La técnica es ir lento, chicos. Lento pero seguro porque si no nos vamos a descarrilar por las curvas. Hay muchas curvas acá. ¡Miren qué bonito se ve la isla desde acá! Estamos como en el bosque. En el bosque de los duendes. En el bosque de los pitufos. ¿Estamos llegando a una meta o algo? ¿Una recta final puede ser? Vamos, avancemos. Aquí tenemos dos curvas. ¡Hay demasiadas curvas acá! Estoy viendo una cueva. Estoy viendo una cueva. Posiblemente haya que ir a esa cueva y hacer una parada por lo que podamos descansar ahí, ¿no? Y miren, aquí está el Gato Pitufo en un tronco. ¿Qué es lo que tiene en su espalda? ¿Tiene un caracolito? ¿Vieron eso? Tiene como un caracolito en su espalda. Es como su mascota. Vamos a seguir avanzando. De hecho, miren, ahí se puede ver mejor. Ese es el caracol el que tiene en los pinchos de la espalda. Parece que come caracoles el Gato Pitufo. Esta es una isla. ¡Punto de control! ¡Sí! ¡Let's go! Si caminamos hasta acá, hacemos un checkpoint. ¡Bien! ¡Perfecto! Me hacía falta. ¿Ustedes vieron la película de los pitufos o no? Esa película es como súper vieja. No sé, yo no la he visto. No cacho mucho los pitufos, pero sí cacho el Gato Pitufo porque me salen los memes y es súper divertido. Bien, avanzamos por aquí. Hacemos un poco de curva. Lento. Lento, lento. Y estamos llegando a la cima, amigos. Miren. Estamos subiendo todo esto. ¡Wow! ¡Wiii! Aquí tenemos más gatos pitufos que nos están viendo. Hay demasiados. Permiso, con permiso, compa, que voy a seguir avanzando. Solo tengo que hacer un poco de curva acá. Curva, curva, curva. ¡Bien! Estamos subiendo. Estamos subiendo y estoy viendo otra isla. Tenemos que pararnos en esa isla, ¿ok? Creo que tenemos que hacer un checkpoint en esa isla. Hay que aprovecharla porque si no podemos perder y va a ser complicado regresar desde el comienzo. Gracias por jugar nuestro juego. De nada. Nunca me habían agradecido por tanto. ¡Bien! Llegamos a la isla. Llegamos a la segunda isla. ¡Perfecto! ¡Let's go! Creo que solo nos queda una más. Creo que nos queda una más. ¿O dos? Y terminamos, ¿no? Llegamos a la cima. Quiero ver qué es lo que hay en las cimas. Creo que va a ser un gato pitufo enorme. Miren eso. Estamos tan cerca, pero tan lejos. Se supone que ahí está el final del juego, pero para eso tenemos que subir esa torre y parece como la torre del chamuco porque está un poco complicada, pero nada que no se pueda hacer. No puedo caerme porque si me caigo tengo que repetir todo desde el comienzo. Así que vamos a jugar un poco con calma, ¿ok? Voy a acelerar, pero cuando venga la parte de las curvas creo que voy a frenar un poquito porque me da un poco de miedo seguir adelante y que me atrape el gato pitufo. ¡Miren todo lo que hemos subido! ¡Wow! Ha sido un trabajo arduo, pero se ha podido lograr. Solo es cuestión de práctica y paciencia y así hemos llegado a la cima del mundo de los gatos pitufos. Vamos a entrar a la boca del pitufo. Deseeme mucha suerte. Hola, amigo. Espero que no me trajes. ¡Ahí voy! ¡Adiós, Punta Cruel! ¡Ri turbia, amigo! ¡Miren eso! ¿Qué es eso? Estamos dentro del gato pitufo y todo se ve como pixelado. ¿Qué onda? Ni siquiera se ve. Se le ven los ojos. Los ojos por dentro. Siguiente juego. Smurf Cacticón. ¿En serio? ¿Podemos tener nuestra propia fábrica de pitufos? Bueno, chicos, vamos a montar nuestro imperio de gatos pitufos, ¿ok? Solo tenemos que entrar en algún área. Creo que voy a escoger la del piso naranja. El objetivo va a ser volvernos el magnate más grande de pitufos, ¿ok? Vamos a montar una industria de gatos pitufos. Y aquí tengo ya varios pitufos produciéndose. Miren, son de distintos colores. Vengan a comprar los mejores gatos pitufos del mercado. Tenemos de todos los colores. Amigo, ¿estás bien? ¿Qué es el palo que me vino a visitar? ¡Qué miedo! ¿Qué onda? Amigo, su cara. Yo creo que venía por un gato pitufo, pero me dio tanto miedo que no se lo quiso vender. Ya tengo casi 3.000 dólares, amigos, a punto de vender gatos pitufos. Así que creo que voy a comprar esta maquinaria. Miren, tuki-tuki. También puedo comprar esta otra maquinaria. Me voy a hacer multimillonaria a punto de vender gatos pitufos. Vamos a seguir reclamando la plata. Tenemos ya varios gatos pitufos en esa zona. No puedo comprar el amarillo, parece que es con Robux, pero puedo comprar todo lo que sea piso naranja. Aquí tenemos más producción. Aquí puedo comprar otra cosa, pero no sé qué sea. ¡Ah, paredes! ¡Wow! Ya tenemos paredes, miren, voy a seguir comprando cosas. Aquí tenemos como un piso. Aquí tenemos otra zona. Esta sería una zona de cajas y aquí esto que sería más paredes. ¡Oh! Es que estamos cerrando el piso. Todavía puedo comprar más objetos. Con esto puedo comprar otro par de cajas y aquí ¿qué es esto? Un extintor muy importante para la cuestión de seguridad, sobre todo si estamos en una industria de pitufos. Puedo poner ahora ventanas, ¿ok? Con esto ponemos ventanas y ahora podemos incluso poner un piso dos, es en serio, pero aquí podemos poner otra cosita. Aquí tenemos, miren, acabamos de poner una puerta de seguridad para que no vayan a entrar los intrusos y tengo mucho más dinero todavía. Creo que puedo poner inclusive un segundo piso. Tenemos una segunda planta de producción. ¡Wow! Amigos, esto se está saliendo de control. Ahora tengo 23 mil dólares. Estos pitufos se venden demasiado bien. Son como el oro de hoy en día. Puedo comprar una escalera, ¿no? Para subir. Aquí tenemos una escalera y tenemos una segunda planta que en teoría seguro es para crear más maquinaria de pitufos, ¿o no? No sé qué sea esto. Ah, este es como... para... ¡Oye, aléjate de aquí, pitufo! ¡Sal de mi casa! ¡Me está rompiendo toda la tienda! ¡Ayuda! Hay un pitufo invadiando mi casa. ¡Ayuda, Mayday! ¡No me deja entrar! Ya tenemos casi completada lo que sería el segundo piso, pero aún falta más. Nos quedan como tres plantas más. Pero tengo el dinero suficiente para avanzar. Los gatos me dan demasiado dinero. Vamos a ver a la competencia un momento. Cuatro niveles. Son cuatro niveles. Nos quedan dos más, pero es bastante fácil porque los pitufos me están dando demasiados ingresos. Solo tengo que tener cuidado de que no venga el gato pitufo agresivo. Con los pitufos de la tercera planta me dan mil dólares por cada venta. ¡Wow! Los de la tercera planta se venden bastante bien, ¿ok? Pronto vamos a poder alcanzar ese edificio amarillo. Aquí se me había olvidado poner las luces. Ahora sí, las vamos a colocar y esta zona está completamente terminada. No había visto que estaban las luces ahí. Con esto puedo completar todo este piso, creo yo. Pero primero vamos a ir por las maquinarias porque estas van a hacer que la producción sea mayor. ¿Ya se me acabó todo el dinero? ¿En serio? Había reunido bastante dinero y se me acabó en dos maquinarias. Pero bueno, está bien, me sirve porque estas dos... ¡Wow! ¿Vieron eso? ¿Cuánto cuestan los pitufos de esta zona? ¡6 mil dólares! ¿Qué es esto? ¿Puedo comprar otra cosa aquí? A ver si lo piso. ¡Ah! Es que puedo comprar cosas para armar. Quizá esto puede ser para defenderme de los malhechores que quieren entrar a mi hogar. Nunca está de más comprar armamento. Sobre todo si estamos generando muchos ingresos acá. Ahora solo tenemos que subir y aquí arriba va a haber más cosas que comprar pero no sé que sea esto. Vamos a darle a comprar ¿Una pósima? ¿Qué hace esta pósima? ¿Qué pasa si me la tomo? ¡Ah! Me pone morada y me da velocidad. ¡Oh! ¡Qué guapo! Me gusta. Me la voy a quedar. Estoy todo demorado, amigos. Estoy en modo pitufa. Me acabo de convertir en un pitufo. Me acabo de convertir en mi propia producción. Ahora vamos a presionar aquí esto que es. Una mano de Thanos. ¿Es en serio? ¿Qué se supone que haga con esta mano de Thanos? Y esto no sé que sea. ¡Me acabo de dejar calma! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! Soy una empresaria peluna. Vamos a poner paredes mejor. Tenemos paredes. Ahora vamos a poner ventanas. Y por último... ¡Wow! Valen 500. Pero creo que si bajo lo tengo ya, ¿ok? Yo creo que esta planta está ya casi lista, amigos. Lo único malo es que esta planta me costó el cabello, pero ya está casi lista. Vámonos a lo que sería la última planta. Pero para ello tengo que ir a buscar más dinerito. Aunque me quiero tomar. Me quiero tomar de nuevo esta poción porque me da velocidad. Me gusta ser veloz. ¡Rápido, rápido, rápido! Ahora soy morada y pelona. Pronto me voy a convertir en una pitufa, ¿ok? Si sigo así, pronto me voy a volver pitufina. Bueno, vamos a subir. Creo que vamos a terminar la planta. Vamos a terminar la tercera planta y luego vamos por lo que sería la cuarta y última. Tenemos paredes. Tenemos iluminación. ¡Wow! Miren, me estudio. Y no sé qué más me falta. ¿Esto qué es? Unas escaleras. Es que es cierto. Estamos haciendo lo que sería la última planta. Vamos a ver cómo están los precios aquí arriba, amigos, que sería la última planta. Tenemos la máquina de producción. ¿Y esto qué es? Ah, este es como... ¡Wow! Es que el último piso creo que es el más grande y como que tiene más zonas. Miren eso. ¡Wow! Me va a costar llenar esto, pero lo voy a cumplir. Para ello tengo que bajar y seguir ahorrando dinero. Pero creo que esta última zona no es de producción, ¿ok? Creo que esta última zona es como... de adorno. A ver, vamos a hacer una compra de todo. Aquí tenemos paredes, aquí tenemos un acuario. ¡Ay, qué bonito! Miren eso. Los pececitos. Se ven súper kawaii. Esta última zona creo que es como una zona de descanso de los trabajadores. Puede ser que en este caso soy yo la única. Bueno, vamos a rellenar todo. Tenemos un extintor que valió 100 mil dólares. Demasiado caro. ¿Y aquí qué tenemos? Otra alfombra. Aquí podemos poner otras cajitas. Y esto vale un millón. Demasiado caro. Bueno, vamos a presionarlo. ¿Qué es eso? ¿Un transportador? ¿Para qué me sirve esto? ¿Será que puedo viajar a otra zona o solamente es decoración? Creo que solo es decoración. También puedo comprar esto. ¿Me alcanza para comprar esto que es como otra zona de poderes especiales? Solo me faltan 500. Creo que lo tengo. Sí. Para la iluminación. ¡Wow! Acabamos de cerrar lo que sería la última planta. Esto parece un sueño hecho realidad, amigos. Solo me queda comprar algunos objetos especiales y con eso estaríamos. Aquí me puedo comprar el morph del gato pitufo. A ver, vamos a darle click. ¡Y miren! ¿Puedo convertirme un gato pitufo dorado? ¡Wow! Oficialmente me he vuelto la reina pitufa. ¡Miren cómo camino! Tengo más dinero todavía, chicos. Puedo seguir comprando cosas, pero a ver, ¿qué podemos comprar acá? ¿Qué es la cosa que me acabo de comprar? No tengo ni idea, pero... ¡Ah! Es que esto puede ser que cuando caminemos se nos vea esa luz súper rara, pero creo que no valía la pena gastar tanto dinero para eso. Creo que no me gusta. ¿Qué es esto? Vamos a darle click. A ver. ¡Ay! ¿Qué me puedo comprar una moto? Un medio de transporte, ¿eh? ¿En serio? ¿Y lo puedo subir? ¡Miren! Gato pitufo en motocicleta. Creo que no la puedo usar acá. Creo que es un poco peligroso. ¿Qué es esto? Acabo de comprar algo sin querer. ¡Ah! Es que aquí puedo comprar pinturas. Acabo de comprar una pintura que dice mi ubicación geográfica. ¿Qué es eso? Estoy como en el Amazonas. ¿En qué parte estoy? Voy a ir por más dinero porque quiero comprar los otros cuadros secretos. Veamos. El otro cuadro secreto, amigos. ¿Qué es esto? ¿Este soy yo con mi caracolito? ¡Oh! ¡Qué bonito! Aunque no sé por qué ahora soy amarillo, pero ese era yo cuando era azul. Vamos a comprar lo que sería la última pintura. Y este soy yo, pero en modo juego, juego de Roblox. Este es mi cuadro de cuando estoy jugando Roblox. Este es mi cuadro de cuando me entre el chamuco. Y este es mi cuadro de mi ubicación geográfica. Está todo completado. Pero aún se pueden comprar más cosas. ¡Wow! ¿Aquí esto vale dos millones? ¿Qué es esta cosa? Creo que es otro medio de transporte. No sé qué sea de esto, pero lo vamos a comprar, amigos. Ah, es una alfombra voladora. Ok. Con esto me puedo teletransportar a todos lados, pero lo vamos a hacer después, ¿ok? Luego nos vamos a teletransportar porque vamos a equiparnos las dos cosas, de hecho. Porque luego vamos a ir a visitar a los demás. Una vez que completemos todo al 100%, vamos a visitar a las otras personas y vamos a llevar todos los superpoderes para que se asusten. Me encanta como me veo con mi gato Pitufe y la corona. En este piso que sería el último, solo me faltaría comprar esto, que no sé qué sea. Ah, sus caras. Y acaba de salir otra cosa que comprar. No sé si esto será la última cara, pero espero que sí porque he gastado mucho dinero. Bien, let's go. Creo que ahora sí, oficialmente, oficialmente no se me queda nada en esta planta, ¿verdad? Ya esto lo desbloqueamos. Tenemos aquí nuestra linda pecera. Vamos a echar un vistazo a todos los pisos, amigo. Esta sería la última planta, la de arriba. Tenemos aquí unas caritas personalizables. El gato Pitufo que te puedes transformar que está súper guapo. Aquí tenemos caras. Nos podemos quedar pelos si pisamos eso, así que no lo vamos a hacer. Aquí tenemos una alfombra voladora, una motocicleta, mis cuadros y más nada, ¿ok? Este piso está al 100%. Ya lo hemos completado. Ahora, vamos con lo siguiente que sería como el segundo piso o la tercera planta. Y aquí están toda mi producción de Pitufos. Miren eso, el imperio de gatos Pitufos. Lo que me ha vuelto multimillonario y la persona que soy hoy en día. En esta zona todavía me faltan desbloquear cositas porque veo que aquí hay como superpoderes que creo que los puedo tomar y con esto puedo atacar a otras personas. Así que luego nos vamos a ir a otras casas a invadir modo Pitufo y hacer un poco de desastre, ¿ok? Ahora sí, chicos, contemplar mi imperio de gatos Pitufos. No puedo seguir avanzando porque creo que lo demás se hace con Robux, pero ya hicimos todo lo que se podía hacer en el juego. Ahora, lo que voy a hacer es espiar las otras casas, pero tengo que tener cuidado porque algunas tienen puertas de seguridad, ¿ok? Entonces no puedo entrar por la puerta de seguridad. Lo que voy a hacer es entrar desde arriba para infiltrarnos en esas casas que aún no tienen techo. De hecho, miren, aquí puedo hacer algo. ¿Me puedo quitar esto? ¿Me puedo poner el arcoiris y subir y llegar hacia arriba? Acá vamos de invadir una casa nueva. Miren esto. Vamos a ponernos el guante de Thanos o el martillo. Voy a tomar esta bebida y me voy a equipar el martillo. Vengo a invadir este negocio. ¿Aquí no hay nadie? No hay nadie acá. Pensé que estaba el dueño. ¿Dónde está el dueño? A menos que esté en la planta baja. Aquí está el dueño. No te permito que hagas esto. No te permito esta explotación con los pitufos. ¿Qué estás haciendo con mis hijos? Estoy haciendo lo que algún día me hicieron a mí. ¿Que quieres entrar, amigo? ¿Que quieres entrar? No, pasa, pasa. No te voy a hacer nada. Pasa, pasa. Somos amigos, somos amigos. Alguna vez yo fui como tú. Pobre. Siguiente juego. Smurf Cup. ¿Montar una caja? ¿Qué es eso? ¿Cómo hay que montar una caja? ¿De qué va esto? Ah, es que parece que puedo tomar una caja y arrojarme en esta caja pero tiene que ser la caja... No, ¿qué es eso? ¿La caja del Mr. Feast pirata? Smurf Cup. Es que es la caja. Aquí voy. Uy, me caigo. ¿A dónde tengo que ir, amigos? ¿A dónde tengo que ir? Uy, es una bajada grande. Cuidado. Adiós. Vuelta mortal. Ay, me acabaron mi columna, mi cuello. Pero lo logré, ¿no? Seguimos todavía, amigos. Seguimos todavía en pie. Se supone que tengo que llegar a la recta final aquí en esta caja del gato pitufo. No hay que salir de acá. Tengo mucha velocidad. Lo puedo lograr. Lo puedo... Lo puedo lograr. Aunque termine con todo mi cuerpo fracturado. Ahora estamos en un mundo arcohíris. ¿En serio? ¿Esto no tiene el final? ¿Vieron que hay un pulpo allá? ¿Qué es eso? ¿La recta final o no? ¡Wow! Acabamos de pasar por arriba de un pulpo. ¡Wow! ¿Otro pulpo más? ¿Y aquí? Ese paso estuvo de locos, amigo. Estuvo de locos. Estoy casi mareada y casi voy a vomitar. Siguiente juego. ¿Sobrevive al pitufo gato? ¿Es la gato asesina? ¿Qué onda? ¡Uy, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos movimientos? ¿Cómo puedo alejarme? Atrápame si puedes, amigo. Voy a tomar un vehículo. Rápido, rápido, rápido. Voy a correr, voy a correr. ¿Por qué hay un esquivito, Ailer? ¿Qué onda con este juego? Está todo mezclado. ¿Puedo tomar una especie de arma para defenderme? ¿O solo tengo que dejar que me pegue? ¿Lo puedo atropellar? ¿Qué me ha pasado a mi cuerpo, chicos? Creo que bajé un poco de peso. Bueno, tengo que buscar un arma. El objetivo va a ser buscar un arma para defenderme de... el Smurf K. ¿A mí me puedo volver un esquivito, Ailer? ¿En serio? Bueno, vamos a hacer... Voy a hacer el cámara woman. Pero no, este no es cámara woman. Pero bueno, igual me sirve. ¡Me sigue! ¡Me sigue el gato pitufo! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Me sigue el gato pitufo con una flecha, con un palo! ¡No, me atropellan! ¡Miren, un auto del gato! Vamos a subirnos en este auto del gato, amigos. ¡Hay un auto del gato pitufo! ¡En serio, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren eso! Estoy en un auto del gato pitufo. ¿Qué onda? Bueno, vamos a manejar en mi honguito. ¡Me voy a mi casa, chicos! Recuerden, por cierto, que si el video les gusta, apuyanlo con un pedazo de like, suscríbete y no te haces suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo videito. ¡Miren eso, chicos! Me he convertido en el gato pitufo y tengo un caracol en la mano. No dudaré en comerlo. Pero tengo que escapar de aquí, ¿ok? Vamos a ver si puedo hacerlo de la forma más rápida posible. Aunque estoy un poco pachonchito, ¿no? Pero nada que sea imposible. Ahora, tengo que buscar la manera de entrar por aquí, pero es que soy tan gordo que no sé cómo... Mi cabeza no entra. Mi cabeza de honguito. No sé ni cómo entré. Miren eso, miren mi cara. No entra ni el honguito de mi cabeza, pero logramos pasar, amigos. Vamos a abrir esta puerta y vamos a escapar desde aquí. Ahora, vamos a saltar por aquí. Tengo un problema con los saltos porque como soy un gato y estoy un poco gordito, salto un poco lento, amigos. Ténganme un poco de paciencia, pero lo vamos a lograr. Aquí tengo que presionar este botón y ahora sí, esta parte va a ser muy complicada para mí. Para el pobre gato pitufo. A ver, salto, salto. Aquí tenemos otro barri. ¿Qué es eso? ¿Un barri apestoso? Vamos a ir entonces por este ducto de ventilación. Tengo que ir a buscar a mi familia. Mi familia pitufa me necesita. Aquí tenemos muchos mords para transformarnos, pero no me interesa porque yo soy el auténtico. Tengo que buscar la manera de presionar rápido el botón, pero es que... ¡No! Mi hermano me volvió a ver. No puede ser. Es que camino súper lento. Salto, 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 salto. Tengo que presionar el botón. Vamos, presiónalo. Lo presioné. Ahora sí, vamos por la escalera. Hermano, no me atrapes. Hermano, soy tu propia familia. Vamos, rápido, rápido, rápido. Tengo que subir las escaleras sin que mi hermano se vea, se dé cuenta. Tengo que subir rápido. Tengo que subir rápido esta estructura para que mi hermano no me alcance. ¿Me alcanzó, no? ¡No! ¡Bien! Logramos superarlo. Es que mi hermano es súper cruel. Parece que me hace bullying. Me hace bullying porque soy el hermano pequeño y soy el hermano más gordito de todos. Pero nada que pueda pasar, amigos. Ahora sí con esto puedo escaparme de acá porque soy un gato pitufo auténtico. Voy a poner así porque no veo absolutamente nada. Estoy muy pachoncho. Vamos a ver el piso, amigos. Vamos a ver el piso. ¡Sal! ¡No! ¡Uy! Ahí lo logré. ¡Logré hacer eso! ¡Logré hacer esa hazaña! Es que miren, si salto chupo con la pared y es súper complicado porque soy súper alto. Pero logré pasarlo. El gato pitufo se va a escapar de la cárcel de una vez por todas. Estamos en un ducto. ¡Uh! Acabo de llegar a los baños pero no puedo pasar. ¡Uh! Logré pasar. No sé cómo. Empecé a saltar como loco y acabo de pasar por aquí. Ahora sí, hemos llegado a los baños. Necesito hacer mis necesidades porque tengo un poco de miedo. Y aquí hay más personas en el baño, parece. Vamos a abrir aquí. Aquí hay un baño normal. Aquí, ¿qué es esto? Un baño apestoso. Miren cómo abro las puertas. Las abro con el caracol. Y aquí tenemos un baño normal. Entonces, en teoría, la única salida es por... ¿Qué es eso? ¿Un hacker o qué onda? ¿What? Esa persona aquí era... Parece ser que es un hacker, amigos. Parece ser que estamos jugando con un hacker una vez más. Tres videos seguidos y tres hackers. Bueno, vamos a abrir esto y vamos a escapar. No veo absolutamente nada porque estoy pachoncho, pero creo que estoy cavando. Estoy cavando, ¿no? A ver, cavemos, 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 cavemos. Sí, hemos cavado y ahora sí estamos... Esto pareciera ser las más morras de la cárcel, pero... Nada que sea imposible para el gato pitufo. Aunque el gato pitufo tiene las patitas súper chiquitas. Me cuesta saltar con él porque... ¡Uy, salta gato pitufo! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Tienes que encontrar tu familia en el Amazonas porque si no sabían la familia del gato pitufo están en el Amazonas. Bien, salto por aquí. Tenemos que ir rápido. Cuidado que esto se cae. Cuidado que se cae. ¡Uy, salto! ¡Salto! ¡Bien! Lo hemos logrado. Ahora, tengo que saltar por aquí y ser cuidadosos porque es un reto saltar siendo tan gordito. Voy a esperar aquí a que pase la lava. Puede ser muy peligroso para mí acercarme. Acaba de pasar. Ahora sí. ¡Rápido, avanzo, 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 avanzo! ¡Avanzo muy lento! Mis patitas no me dan. No me llegan. Me voy a quedar aquí mejor. Esperemos que pase una vez más esa bola gigante. Y cuidado con mis caracolitos que tengo en la mano. Tengo un caracolito en la mano. No quiero que le pase nada. Ahí va, ahí va, ahí va. Ese es mi alimento del día. ¿Cómo caracoles? No, no quiero comprar nada, amigo. Rápido, avanzo. ¡Avanza, avanzo, avanzo! Aquí viene la bola. El camino es súper lento. Me voy a quedar aquí. Ahí va, ahí va. Ahí pasó. Rápido, avanzo. ¿Se le veían como los ojos si lo ves desde aquí? Se ve como algo turbio, ¿verdad? Si hago esto. ¡Guap! ¿Los dientes? Se ve como una cosa rara en su boca. Miren, si me acerco así... ¡Wow! Parece como un esqueleto de FNAF. Un esqueleto. Miren eso. Returio. Me da miedo. Parece cara de simio. Bueno, gato pitufo. No te vamos a discriminar por cómo te ves por dentro, sino por cómo te ves por fuera. Y aquí... ¡Uh! Hay que tener cuidado porque va a salir uno siguiéndome. Seguramente va a haber uno por aquí, pero... ¡No! ¡Ahí está! ¡No, rápido, rápido! ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Paz, paz, 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 paz! ¡El botón, el botón! ¡No la aprecio! ¡No! ¡Presiona la palanca! ¡Presiona la palanca! ¡Ya la presioné! ¡Rápido, avanza, 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 avanza! ¡Rápido, rápido, rápido! Solo tengo que saltar. No me vas a atrapar nunca con tu caracola. Lo malo es que ahora no me puedo transformar de nuevo en el gato pitufo por los momentos. Tengo que buscar de nuevo un lugar para transformarme. ¿Está por aquí el gato? Creo que no. Aquí tampoco me puedo transformar en él. No lo veo. Pero vamos a tomar la bebida y vamos a escapar muy rápido de acá. A ver, tomo la bebida energética. ¡Bien! Y tengo velocidad ya, por fin. Solo tengo que saltar, amigos. ¡Bastante fácil! Ahí estoy yendo la escalera. Solo tengo que saltar bien aquí. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ay, casi me caigo ahí! Y cinco. ¡Perfecto! Lo hemos logrado. Pero sigo sin poder conseguir un lugar para transformarme. Vamos a salir de aquí. Tengo que buscar la escalera. Vamos a ocupar esta escalera para salir por el ducto de ventilación. Y aquí no veo ningún gato. Parece ser que los gatos van a dominar el mundo, amigos. Voy a poner la escalera por acá porque no me funciona. Ahora sí creo que puedo subir. Que me cuesta siempre subir en esa escalera. Pero lo he logrado. ¡Aquí está el gato pitufo! ¡Lo puedo usar otra vez! ¡Miren eso! ¡Bien! ¿A ustedes les gustan los gatos o les gustan los perros? ¿Qué les gusta más? ¿Cuál es su mascota favorita? ¿Gato o perro? ¿O conejo? ¿Hay gente que tiene conejo? ¡Hurones! Los hurones son súper lindos. He tenido hurones también. Uy, ¿cómo puedo subir esta escalera? Así estoy tan pachoncho. Así puedo bajar de peso, ¿no? En teoría, puedo bajar de peso así. Returbió que mi cabeza sea un hongo. Imagínense cómo será la forma de mi cerebro. Debe ser como una forma triangular, ¿no? Uy, cuidado, Kiki. No me pudo caer. ¡No! Uy, por suerte no me quitaron la forma del gato pitufo. Tenía miedo que eso sucediera. Pero, por suerte, seguimos siendo gato pitufo y podemos escapar una vez más. Tengo un cerebro triangular. Tienen que tenerme paciencia. Me cuesta pensar las cosas porque no tengo el cerebro de un humano normal y con muy corriente. Aquí tenemos que cerrar las válvulas, parece. Quieren quemarme con las válvulas, pero no van a poder porque este gato se va a escapar y todo el mundo va a descubrir que existe de verdad. Ok, aquí... ¡Salto! Es que soy un poco pachoncho. Cerramos ahí y ahora hay que bajar. Pero voy a usar este atajo. ¡Uy, uy, uy! Eso estuvo cerca. Ya tendríamos lo que serían dos válvulas y nos falta una última válvula más, amigos. Hemos cerrado todas las válvulas, amigos. Ahora sí vamos a poder escapar. Pero... ¡Uy! ¡Saltó! Esa parte estaba súper peligrosa porque estoy un poco pachoncho y me rompí eso bastante fácil. Ahora... ¡No! ¿Cómo paso por aquí? ¡No puedo pasar! ¡Uy! Acabo de pasar. No sé cómo. Empecé a saltar como loco y pasé. Eso fue casi que imposible pero creo que acabo de pasar con un bug del huevo. Solamente por eso pasé. ¡Bien! Pensé que iba a ser imposible pero lo hemos logrado, chicos. Nada es imposible para el gato pitufo. Nada. Ni siquiera los bugs de Roblox. Ni siquiera pasar por estos ductos de ventilación donde no entra mi mitad de hongo cabeza. Y aquí tenemos otra salida. Vamos a escapar muy rápido de acá, amigos. No voy a permitir que el barrio... Bueno, no voy a permitir que mi hermano gemelo malvado me deje prisionero. Rápido, rápido, rápido. Tengo que hacer... Miren cómo se mueve la patita. ¿Qué onda? Rápido, rápido, rápido. Solo tengo que saltar en los agujeros, amigos. No tenemos que caernos acá. Una vez más. Una vez más. Saltó. Saltó. Y aquí... Vuelvo a saltar. Lo tengo. Una vez más. Uf. Lo hemos logrado. Ya solo nos queda la parte final. ¿O nos queda la cafetería todavía? Creo que todavía nos queda la cafetería, amigos. Pensé que ya habíamos terminado, pero no. Todavía nos queda encuentro con voces. Pero nada que no pueda pasarme. De hecho, ahora toca la cafetería, ¿no? El restaurante, la cafetería. ¡No! Otra vez nos encontramos con mi hermano malvado. No puede ser. ¿Cómo puedo hacer si el camino es súper lento? Creo que voy a intentar ir de esta zona. Está peor. Tengo que ir por la comizuka sin que me pille, pero tengo que tener cuidado porque mi hermano es súper malvado y me va a pegar con su caracol. Aquí estoy viendo la comizuka. Tengo que atraparla muy rápido. Vamos, tómala con mi suca. Tómala con mi suca. Toma, toma. Uy, ya la tomé. ¿Puedo subir por acá? No. 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 Mi hermano me acaba de pegar. Vamos a atacarlo. Toma. Toma. Esto te pasa por querer me atacar a mí que soy tu hermano menor. Solo porque me haces bullying, ¿no? Porque soy más gordo que tú. Solo por eso. Toma. Toma, le queda muy poco. Lo voy a vencer. Lo voy a vencer ahora. Uy, uy, uy. Ahí se viene. Bien. Let's go. Derrotamos a uno de mis hermanos porque creo que tengo trillizos. Todavía falta el último que va a aparecer en el final del juego. Eso le pasa por hacerme bullying, amigos. No me puede hacer bullying a mí. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!